Hola, 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 Pati, Nicola, familia, ¿cómo estáis? Ahí, Caps, comentando y estamos parlecaño, nuevo episodio de la serie del Spartans En el día de hoy, lamentablemente, en medio de silencio por ahí Ya no se ha llegado al objetivo de su porteo en ex Por tanto, habrá solo una horita de fútbol manager hoy Pero bueno, intentaremos que sea, como siempre, una horita bastante guapetona, ¿no? Así que, vamos a darle duro en el día de hoy, pues a tope con la liga La cual, pues ya sabéis que empieza justamente ahora contra el Coprangers Hemos tenido un arranque en lo que es la competición esta De previa, de liga, podemos decir, ya oficial, ¿no? Bastante buena, con full victorias Creo que hasta ahora es la mejor racha que hayamos logrado en esta competición La temporada pasada, pues ya veis que no La anterior, que creo que fue la que pasamos de ronda Fueron dos victorias y dos derrotas La anterior... ¡Uy! Aquí hicimos un pleno, ¿eh? No me acordaba yo de este pleno, chicos Bueno, pues oye, igualamos, igualamos ya Mejor es imposible, pero sí que igualamos un poquito Pues lo que se logró en ese momento, ¿no? Vale, pues lo dicho Vamos a darle caña a ese Coprangers Partido para jugar, así que a tope a por todas De cara al partido, pues creo que no voy a tocar nada Está el equipo brutal A priori creo que no se me pasa tocar nada tampoco En plan, nada que tenga por ahí en el tintero Ni leches Así que vamos a darle, ¿no? La familiaridad está bastante, bastante bien Keirin Ford no está del todo preparado Pero bueno, confío en su talante Vamos a darle caña Y a ver cómo va el vicio ¿Qué pasa, Alberto? Buenas por ahí, León También, Chavis Bienvenidos, chavales Ya sabéis, si queréis siempre un poquito más de contenido Hora y media, hasta la fecha Se ha ido complementando siempre, ¿no? Ese apoyo siempre ha llegado Y hemos tenido ese extra de contenido Suportead siempre el tuit diario en X Y pues tendréis ese poquito más de contenido Que yo creo que, oye, que mola, ¿no? Yo he intentado ayudar He intentado acercarnos ahí todo lo posible También hoy Igual que ayer Que estamos un poquito ahí flojetes Pero no ha sido posible Así que, pues ya sabéis Tarjetita para vosotros Vamos al lío Y a ver qué tal Empezamos con positivo El Cop Rangers que ha tenido ya por ahí una La posesión es nuestra Voy a pedirles más de nuevo Y tenemos jugada Duke Zuri que la rechaza El cuero que le va a McKenzie Por la banda izquierda Ahí la aguanta César estuvo a punto de robársela Creiga ahora que combina para McKenzie Duke Zuri intentaba tapar O'Connor que llega al remate Y el tiro se va afuera Por suerte, ¿eh? Vale, pues vamos a... Ahora parece que nos hemos venido un poquito más arriba Voy a ver si les animo igual Creo que voy a poner equilibrado Porque creo que van ellos al contragolpe Y creo que están bastante cerrados atrás Voy a poner lo de encarar, tío Vamos a dejarlo tal que así A ver qué tal Equilibrado y que encaren Venga, descanso Vamos a decirle que no me está molando Que lo pueden hacer mejor el Cop Rangers Si no recuerdo mal Quedó entre la segunda y la cuarta posición La temporada pasada Así que bueno, es un equipo potente Así que es cierto que jugamos en casa Pero cuidado, ¿eh? Con esta peña Estamos jugando guay, tío Pero no llegan las oportunidades, ¿eh? No llega nada aquí, ¿eh? Ahora tenemos jugada Menos mal Forbes por dentro Jove se vino Jandro, ¡qué enorme! Muchísimas gracias, Jandro Por eso me hace plan esos 31 mesazos ahí, ¿eh? Abrazo enorme Y muchas, muchas, pues el apoyo, tío Espero que todo muy bien, ¿eh? ¿Sabéis qué hace? ¿Qué dice qué hace? Pues a punto de recibir uno estamos, ¿eh? Menos mal que por suerte ese tiro se va al palo No hemos tenido ni una destacada en todo el partido, tío ¿Qué es esto, loco? Voy a broncarles, ¿eh? No me estáis transmitiendo la mierda, ¿eh? Vamos a meter por aquí a Stanway Voy a sacar también 6'4 de Forbes A Mike Eason Forbes está un poco de lado, ¿eh? La verdad, sin el poco Alentago en los comentarios Sereno, Fox por aquí Pero Fox no le voy a cambiar Inquieto Smith Vamos a cambiarle por Adam Martin Y 6'6 de Luke Voy a meter por ahí a Cameron Va, cuatro cambios Y a ver si seis fortuna, tío Voy a meter positivo otra vez Aunque nos estemos arriesgando con ello un poquito Pero a ver si nos cae algo, tío, por ahí Venga, tenemos jugada Balón arriba Ahí estamos, que la gana Atrás con Kurt, este hacia Williams Por dentro recibe O'Connor Aguanta la pelota y atrasa para Marshall El 7 la cambia hacia la banda izquierda Para Mackenzie Que la pone arriba Hacia un blockchamp Que remata Directamente fuera Venga, va, hombre Se puede No hemos tenido ni una, tío Es flipante, ¿eh? Ellos han empezado a cambiar el juego Parece un poquito más ofensivo Y tenemos aquí esquina En el 88 Ahí está Fox En corto para Martin Sin Martin El nuevo delantero del equipo Ojo hacia Fox César y gol ¡Vamos! Eso es, tío Eso es, tío Vale, les pido un poquito de calma Y voy a meter por aquí a Ira Que nos va a dar un poquito más de empaque Ahí defensivo Meto por ahí el confirmar Y... Dios, qué barbaridad de partido Pero salimos victoriosos Que es lo que importa, ¿eh? ¡Guau, chaval! Qué locura, ¿eh? Me quedo con esto Hemos hecho un gran encuentro Y que siga la racha De victorias, ¿eh? Nos ponemos ahí líderes Con el Samirren y el Falkirk Y bueno, bien, ¿no? Por ahora Buen arranque Así que ni tan mal Y era, como digo Un rival bastante potente Este Copper Angels Así que, oye, ni tan mal ¿No? Empieza guay la cosa Ahora se viene el Ray Drovers A ver qué tal Partió fuera de casa Por aquí Venta de abonos Exactamente lo mismo Que la temporada pasada Estamos ya un poco Con el estadio ya petaísimo Y claro Ya no da para más, ¿no? La cosa, ¿no? Por aquí Vale, esto está organizado Pérdidas ahí a nivel económico Pero bueno, lo de siempre Días importantes de agosto Y bueno Pues en cuanto se cierre El mes de agosto Miraremos un poco La previa de la temporada Y todo el rollo, ¿no? El ambiente está bien Gabe y Fox En el equipo a la semana A nivel de dinámica La cohesión buena El ambiente, como digo Muy bueno O sea que Por ahora bastante bien Era clave, ¿eh? Sacar la victoria Contra el Cup Rangers Así que bueno A ver qué tal ahora Contra el Ray Drovers Joe Wright Lateral defensivo No han traído como creo Que mil veces ya Muy bueno Pero claro ¿Quién tiene más de un millón Para ficharle? Yo creo que no, ¿eh? Que no me llega la pasta, ¿eh? Ray Drovers Nos sacan por ahí la info Se espera que seamos Otros favoritos Para el encuentro Por aquí logeamos A Gordon Payton El nuevo portero Del equipo Vamos a hablar también Y advertir Por aquí le entreno A Brooks Y lo mismo voy a hacer Por aquí con Duke Suri Se me raya Duke Suri, ¿eh? Hostia, sí Cuidado, era calentada Bueno, a ver qué tal, ¿eh? Contra esta gente Por cierto Hay que mirar a ver Qué partido vamos a jugar Porque igual Ray Drovers No es para jugar, ¿eh? San Johnston Hamilton A ver qué hay por aquí Vale, el Falkir Que evidentemente sí Que es ronda de Vía Play Cup Que ya Pues da un poco igual Si pasamos de ronda o no No es tan obligatorio Por objetivos Hamilton se va a jugar Sí o sí Luego San Johnston Livingston O Ray Drovers Me apetece por encima Del San Johnston El Livingston Que nos ganó En la final de Copa De la SPFL esa, ¿no? Les tengo ganas Así que Hamilton y Livingston Más en los partidos de este mes Encuentro contra el Ray Drovers Para simular Así que Creo que voy a ponerle Equilibrado Pero que en Karen Y... A ver cómo está el equipo De cansado En forma En forma En forma En forma En forma Están todos bien, parece, ¿no? Están todos bastante, bastante bien En principio, ¿no? La carga bien Nada, pues venga Simulamos a muerte Y a ver cómo va la cosa, ¿eh? Venga, por ello A ver contra el Ray Drovers Que sale Ganamos 1-2 Eso, ¿eh? Nos ponemos líderes en solitario Ahí está Fox Que metió por ahí golito Ni tan mal Y viene ahora el Hamilton, ¿eh? Que... Que es partido en casa Y que a ver si suerte y ganamos Un Hamilton que extendió La temporada pasada Que fue La excepción Por la prensa, ¿no? Ojo, Stirling Que ya puede firmar Un contrato profesional Vamos a dárselo ya, ¿no? Al chaval, ¿no? Que... Eh... Pero para el final de la temporada, ¿no? Promesa importante y tal Le metemos ahí Tres añitos el máximo Esto va fuera 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 Y 9.000 Bajamos ahí un poquito A 10.000 Que se ha venido arriba Y ojito Stirling, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¿Tendrá el valor El Gino de Darmiento de Stirling? Pues de momento creo que no, ¿eh? De momento creo que no, ¿eh? La pretemporada ya pasó, chavales Pero bueno Por lo menos vamos a darle Un contrato ni que sea, ¿no? Vale, por aquí todo bien Eh... Ok, el Spartans favorito Gabe y Fox El equipo de la semana Traen por aquí a McCulligan O como se llame McClellan McClellan Que es un resuelto ariete Pero... Inconsistente y tal 18 años Eso sí Pero bueno O sea, Mirren San Johnstone por ahí ¿Cómo va el Hamilton A todo esto? Segundo el Hamilton, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo creo que al Hamilton Hay que jugarle así Directamente, ¿eh? A ver cómo está el equipo Carga media Mientras sea carga media De partido No les voy a... No les voy a... Rotar, ¿eh? Están en forma Y la carga media Cansancio bajo Vale, Fox Es de los primeros Que le aparece el cansancio Metemos por ahí a Mike Eason Sabéis, hay que irlo Revisando esto de a poco Así que bueno Ahora sí que sí Está todo bien ¿Por qué me sale aquí Como un problema? Ah, bueno El lado este que ya Somos conscientes, ¿no? Pues venga Simuladita contra el Hamilton Aunque espérate Este era para jugar, Julio Bueno, pues empate Pena mal, ¿eh? Era para jugar, Julio Bueno, pues dos, tres semanas De lesión para Forbes Y Dewsbury también, ¿eh? Claro Ya vamos a haber jugado Y probablemente Se hubiera lesionado Diez meses, ¿no? O sea, al final Oye Ni tan mal, ¿no? Cesar seis goles Pichichi, ¿eh? Mira, vemos sorteos Sorteamos todos los equipos Y nos toca el Ibernis En la Trust Trophy Que va a empezar en brevas Esto lo organizo Era para jugar ese, tío Bueno Pues es lo que hay, ¿no? A ver, el Hamilton iba bien Un empate tampoco está mal, ¿no? Spartans favorito Vienen a por Stirling otra vez Siete mil quieren pagar Por aquí elogiamos al Gordon Critico a Ferri Y a Smith igual Advertimos Entreno Y Andy Hall igual Advertimos Entreno Vale Y para adelante A ver qué nos va llegando por aquí Un momentito de guardado Hostia, se me ha pasado Mira que había mirado los partidos Tío, el Hamilton era Era buen partido para jugar Ya sabía yo que era bueno por algo, ¿no? Bueno, encuentro contra el Falkirk Es partido difícil Vamos a poner el estilo de contragolpe Yo creo aquí, ¿eh? Vamos a poner aquí la segunda Vale Se me queda bien organizado esto Y a rotar, ¿eh? Cansancio bajo McCrulley por Scott Miller Dylan por Gaby Tiene el cansancio bajo Vamos a poner a Irai Por aquí entra Scott McMaster por Andy Hall Martin por Buchan Y César De hombro objetivo Juega Steve Stirling, ¿eh? ¡Se viene, chavales! Vale, Duke Zuri Vamos a cambiarle por Adam Brooks igual Voy a llevar a Kinsella Por aquí Y... Estamos ya Redis, ¿no? ¿Estamos Redis? Creo que sí, tío Sí, vamos a darle, tío Vamos a darle al partido Con muchos He elegido 8 de 9 posibles Suplentes Vale, pues me llevará Jo, Blackmore, tío En realidad igual Esta copa se la debería dar a Blackmore Es que quiero que se adapte rápido Gordon Nah, se le dará a Gordon A la mierda Eh... ¿Quién me llevo, tío? Pues César Igual me llevaría Ya está, ¿no? Vale, el lío Vamos a darle caña Y a ver este Falkirk Spartans ¿Cómo va, eh? Ojalá vaya guay Pero se me antoja Va a ser un partido Dificilillo, ¿eh? Vamos a la previa Vamos, chavales A darle con todo Ahí está el plantel Del Falkirk Que la verdad que no... Bueno, Heijnan Ojo, este estuvo en nuestro equipo El Heijnan, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Qué dice el Niji? ¿Cómo estamos? Soy más tempranito Así es, tío ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a animarles ¿Sabéis? Estilo de contragolpe En campo rival Creo que es lo ideal Además el Falkirk Que es bastante potente Y empezamos con ocasión en contra Saque esquina Campbell al primero Remate de Hamilton La saca un defensor Pero La pilla David En el rechace Y nos hacen el primero, tío El McLaughlin Este es justo el de 18 años Que nos había venido en el ojeo, tío Lástima Pero bueno Lo que hay Voy a poner equilibrado Y voy a peiles un poco más Y vamos a ver Cómo continúa aquí la historia, ¿no? He empezado la cosa un poco complicada Pero bueno, ya sabes Que es la vía play esta Que tampoco es que sea malo del todo Que nos echen, ¿no? A ver, viene bien Para que pillen ritmo competitivo Los que son más suplentes y tal Pero tampoco es que sea una cosa, ¿no? Voy a meterle ofensivo, tío A ver si nos dan alguna Saliendo más Un estilo más directo Saque esquina para el Spartans Ahí está Cameron Scott Fue hacia Buchan De nuevo la bola que le va a Scott Toco otra vez para el delantero Que juega hacia Agustín Remate Que tapona Connelly Es corner Bueno No está mal, ¿no? Aunque creo que el Scott En realidad que está ahí No es el Cameron Scott Es Scott McCoy Es que tenemos ahora Tres Scots, tío Madre mía Parecemos como los Mac no sé qué Típico McDonald y tal Pues con los Scott No sabía que el Scott También era tan típico Aquí en Escocia, macho Scott Miller Cameron Scott Y Scott McCoy Increíble Bueno, juega que se pierde Hemos tenido un par de ocasiones Por ahí A ver si la segunda parte Hay un poquito más de suerte La verdad que También mala suerte Que han tenido un corner De rechazo Y han metido el gol Pero bueno Voy a animarles Y a ver si empezamos Con alguna De momento Poquita cosa Y tenemos ahí jugada Miller Bueno, que Miller dice Mira, que me llevo muy bien Con ellos, jefe Me apetece darles una pelotita ¿No? Morrison arriba Para McLeod Que la baja hacia Campbell Ahí está atacando el Falkirk McLeod Para Hamilton Hamilton hacia Morrison Este la combina Hacia O'Neill Recibe Hamilton de nuevo McLeod Atrás con Campbell De nuevo McLeod Por dentro Busca a Gordon Con el control orientado La pega arriba ¿Cómo va esta peña? ¿Qué pasa Busi? Muy buenas Vamos chavales Corren ahí Para el Falkirk Centro al primero La saca Martin No puede hacer nada Yo aquí McLeod Arriba buscando a Bislan Bislan que aparece La atrasa Bien guilty ahí tapando Voy a pedirles un poco más Voy a venir full arriba Tío Full arriba A la mierda Apuro Y hago cambios ahora Scott Miller ansioso Vamos a meter por ahí A McCrory Voy a quitar a Stanway Voy a quitar a Stanway Por McMaster De la delantera Aquí guilty Va a salir Vamos a meter por la izquierda César Y en la delantera Buchan igual Por St. Martin Va Cuatro cambios Andy Hall También está algo mustio Puedo meter a Mike Yson ahí de pivote Hago todos los cambios Vamos ahí Un poquito de gente Titular Animamos a los chavales Y lo he dicho Full ofensivo A ver si tenemos ahí alguna Por suerte Diez minutos Llamas no puedo hacer Tío No hemos ganado Nada de posesión En este partido Creo que la táctica Estaba acertada Pero al final Pues oye Nos han ganado De un balón parado Que hemos tirado Hasta más que el rival Nada creo que estaba Bien planteado tío Pero sin más Ellos eran buen equipo Jugaban en casa Han tenido por ahí La suerte del balón parado Y ya está Esa es la crónica Yo creo Cobramos 43.000 Que está bastante bien El equipo bien Por haber llegado hasta ahí Viene el Rangers A por Stirling Chaval Bueno Stirling se acaba De cabrear No Que grande eres Stirling Hijo Ojo Stirling Llamando la atención Del mismísimo Rangers Chaval Cuidado Quincella contento Por quedarse Por aquí organizamos Esto también Y vamos avanzando Los apoyitos ¿Cómo has estado? Pues de momento Muy bien Ahí vamos Dándole ahí al visio Mola el modo carrera Cacito de YouTube No sabía que esté Y estoy reviviéndolo Me alegro hombre De eso Que te esté gustando Steve por aquí Renueva Reunión por aquí David Beisley Prometedor interior Nada Pasando del tema Me van a traer a medio A medio Falkirk Por aquí Hablamos un poquito Del equipo Del St. Johnston El Spartans Que no es favorito Contra el St. Johnston Probablemente Jugamos otra vez Al contragolpe Para este partido Voy a Hablar Advertir Entrenamiento De nuevo Con este hombre Este hombre está Entrando fatal Vale por aquí Voy a poner Este estilo Voy a cargar El De Segundo Y voy a convocar Por aquí Pues alguien más Rollo a A Stirling Ahí está Y voy a Gestión Guardar Segundo Y guardamos Vale Y voy a colocar Otra vez la Gestión de Principal Y vamos avanzando Cuidado con Keirin Forbes Este año Le está costando De los cuales Con peor media Y eso que debería Estar más que adaptado Vamos a ver Qué pasa con Forbes Al final Bueno Vamos a darle cañas A St. Johnston Partido para simular Cambio esto Vuelvo a seleccionar Por aquí La La de segunda Y vamos a ver Quién juega En este partido En forma Carga media Carga alta En forma Vale McCrulley vuelve a salir Tío Por la derecha Vamos a meter a Scott Miller Otra vez Carga media En forma Porque McCrulley que tenía Media o alta Tío Alta Alta Vale Todo el que tenga alta Vamos a rotar un poco Por ahí Vale Alta McMaster Por Mike Kison igual Ligera Alta Alta Martin Por Buchan Y alta César Por Stirling Vale Pues al lío Vamos a darle caña Procedemos a la simulada Y a ver cómo va la cosa A ver si suerte Y rascamos algo aquí Aunque tiene pinta ¡Oh! Tiene pinta De que me calla En la boquita Chaval Al 0-4 Loco Al St. Johnston Vaya explicada ¿No? Pues ya estaría ¿No? Facelito Facelito ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Ha metido gol Por cierto El chaval? ¿O no? Ha metido aquí Hasta Hasta mi prima ¿Sabes? Ha metido gol Steve Stirling Chaval Cuidadito ¿No? Con 5 de remate Detalles Detalles ¿Qué ha hecho Forza Para seguir jugando? Pregunta ahí La afición ¿No? Pues yo creo que bastante ¿No? Igual Desde que haste Sería dormido No he puesto a clases Igual ¿No, Xavi? ¿Eh? Periodista Del diario De Edimburgo ¿Eh? Pabila, ¿eh? Adam Brooks Por aquí Criticamos ahí un poquito Eres un poco bobo Crack Pirate si quieres Venga, cállate, hombre Y ahora por el Livingston A ver qué tal va Este partido Tenemos a Mike Eason Smith Miller Peyton en el equipo de la semana Otra veda por este señor 17.000 Para ahora el Dandy United Nah, se va a cabrear, tío O sea, no se ha cabreado Porque acaba de llegar al equipo Y porque no quiere irse, ¿no? Pero, pero vamos Telita, ¿eh? La temporada que viene Declinamos el tomar parte En las gestiones Forbes que se vuelve a recuperar Ya a tope Spartans favorito El Rangers de nuevo a la caza Por este hombre 8.000 Qué pesados están, tío Bueno, lo queamos Criticamos a Max Tío, Dylan todo el rato ahí, ¿eh? Pide las rentas Lleva años sin ser lo que prometía ¿Eh? Cállate, hombre Cállate, hombre Bueno, para aquí todo bien, ¿no? Parece Creo que sí A ver, la realidad es que me gustaría Comparar a Forbes Con a Scott Scott Cameron, no McCoy Scott Pierde en técnica Y en visión Le ganan todo lo demás Vamos a probarlo, ¿no? A ver, vamos a probarlo, ¿no? Scott cobra como un condenado La realidad es que A ver, ¿no? Detalles ahí, ¿no? Vamos a sacar a Scott A ver qué tal va Por lo demás A ver cómo está el equipo Eh... Bueno Duke Suri acaba de volver Está un poquito ahí Está bien en principio Hay que tener cuidado Pero en principio está bien Vale, carga bien Carga ligera En forma Ligera Carga media Scott media, tío Scott, cállate la boca y juega, tío Vamos a ir así, chicos Eh... Vale, pues a darle Vamos a darle al partido Ocho de nueve suplentes, tío Vale, pues creí que me llevo aquí a Steve Arreglado Y la guardo igual como la principal esta A la mierda, sí Lo que pasa es que la he puesto solo para este partido Y no se va a guardar Ah, vamos a ir así Y así solo lo moldeo luego, ¿eh? Vamos al lío Va, animad, gente A ver si rascamos victoria contra el Livingstone Que el arranque ha sido francamente bueno Y desde luego la victoria por 4-0 contra el Sam Johnstone Aún no me la estoy ni creyendo, ¿eh? A ver, Livingstone, ¿qué tal? Que todavía me acuerdo La banda derecha suya El hostler este que nos hizo 4 hijos La última vez jugamos contra ellos, ¿eh? Voy a pedirles un poco más Han empezado con ocasiones Se me rayan Han tenido un par de jugadas, tío ¿Cómo te vas a rayar? No sé, Rick Voy a... Voy a bajar equilibrado igual, ¿eh? Tenemos ahí jugada Parece que es falta directa La tiene el killer Martin Sin Martin con Rosca ¡Golazo, chaval! ¡Vamos! Let's go, ¿eh? Le iba a ponerle a encarar Pero creo que de momento nos quedamos así, ¿eh? Ni tan mal, tú A ver qué tal lo hace Scott McCoy Que este tío era zurdo, ¿no? Ah, no, es diestro Hostia, pues este tío le tengo puesto por la banda Ah, no, por la banda derecha Está bien, está bien, está bien Está perfecto Vale, Walker Walker con ella El juego hacia McAllister De nuevo, Walker Hacia McAllister de otra vez Duxbury tapona Y el cuero que le va a Martin Control de Martin Pero estaban echados encima de él Y se la roban Lo que ha habido fuera de juego por ahí, ¿eh? Cuidado, chicos No se duerman Seguimos ganando la posesión Pero no por mucho Mejor en ese sentido por ahí el Livingstone Y con este resultado Líderes en solitario, ¿eh? Con 13 puntos Igualamos ahí las ocasiones del Livingstone Ahora las superamos Tenemos otra falta directa Que puede materializar Sean Martin Ahí está el killer El 20 con Rosca ¡Arriba! Se estiró Martin Dale Portero del Livingstone Pero tampoco hizo mucha falta, ¿no? No quiero que os relajéis ahí fuera Estáis jugando muy bien Tenéis que seguir así como sea Segunda partida por ello, gente Vamos para allá Igual a puntos al Spartans El Falkirk Que gana 5-2 al Ray Roberts por ahora Y es cuero para el Spartans En esta nueva jugada destacada McCrurdy A la derecha para el Cintitas Dukesbury con Janko Ahí avanza Sesitar Atrás hacia McCrurdy Recibe Scott Con McMaster Fox para César ¡Y gol! Ahí está El peruano Increíble Muy bueno, ¿eh? Muy bueno también Sesitar, ¿eh? Muy bueno Sesitar, la verdad Arriba funcionando todo el equipo 6-8 de Scott, ¿eh? Su primer partido con media punta O segundo, creo Un amistoso que lo dejó O en uno de los partidos de Copa, ¿no? Gaby la aguanta Y juega hacia McMaster Este para Fox Y callando boquitas Scott McCoy Porque, bueno, al final Sí que es cierto que Es un jugador que cobra bastante, ¿no? Para solo jugar en la posición de extremo derecho A priori Nada, César Otro rollo, ¿eh? Y ahora Que podemos encontrar con él también Un nuevo jugador Para la zona media punta Creo que Merece más todavía Lo que cobra, ¿no? ¿Qué pasa, Seben? Muy buenas ¿Qué dice el tío? ¿Cómo andamos? Gaby para Duke Jurya y recibe el 2 El diestro la juega por dentro Fox que la controla Y atrás a McMaster Abre la banda izquierda Hacia Wright Luke Wright Atrás con Smith La mueve de nuevo El Spartans Buscando el cuarto McCreary para McCoy Ahí está Scott Combinando a la derecha Hacia Dukesbury El 2 La juega atrás Para Gaby Este con McCreary Recibe a McMaster Control orientado Y la juega hacia César Que creo que estaba En posición legal Va a ser ilegal Era hat-trick de César En este partido Poco se habla de César Que va a pichiche En la temporada Algunos lo cuestionaban Como que no tenía nivel Para ser hombre objetivo Callando bocas de nuevo La de siempre, chicos Al final No sorprende demasiado Es la clásica De callar boquitas Vale Stanwy por aquí Vamos a meter también A Miller Y último cambio Vamos a meter por ahí A Buchan Creo que también Lo ha hecho muy bien Sean Martin Bueno, parada de Peyton Parece Que nos hemos comido ahí Nos hemos visto Hacemos ya todos los cambios Vamos a ver Qué tal le sientan al equipo Que por ahora va ganando En todo Posesión Pases Ocasiones XG Partido en el que yo creo Que somos justos vencedores Por ahora Sigue el Falkirk También ahí con esa Pedazo de victoria Por su lado Y balón arriba Que baja Fox Ahí está Scott Miller Jugando hacia Stanwy Y este con Gaby También lo bueno De Gordon Payton Que es un muy buen jugador Sacando el balón Ya sea con la mano O con los pies Balón arriba para McKenzie Eso es clave Gordon Payton Jugando gran partido Otro que también estaba Un poco cuestionado Por algunos Por su estatura Demostrando Que no tiene Ni un pelo de tonto Agustín para Sesitar Y penalti Sobre Sesitar Que tiene pinta De que la va a tirar Él ¿No? No la tira él La tira Fox Pues no lleva dos goles César tío No está marcado El tic ese De que Si va para tres Lo tira él Claro Final Lo que más va a pasar Es que marque El bono de César A ver si así llega A una buena oferta Y se le abren las puertas Al niño Increíble La verdad La hate que hay por ahí Buchan Ahí recibe El centro ahora A la olla Que intentaba Cabecear ahora Agustín arriba No se entiende No se entiende Siempre hay que Siempre hay que criticar De verdad Como gusta Bueno pues esto Se va a acabar Y de nuevo Victoria Para un Spartans Que hace su propia V de vendetta Ahí Por ya sabéis El Livingstone Que al final Acabó manteniendo La categoría Que también sorprende Pues se tiró Prácticamente toda la temporada Décimo Y acabó ganando La Truth Trophy Y permaneciendo en la liga Pese a que Pues como digo Era de los favoritos Al descenso Claramente Pues tuvo De hecho Cuando jugamos con él Y nos ganó Estaban décimos en la tabla Y era ya recta Final de temporada O sea Hicieron ahí Un comeback Interesante Fueron de los equipos Que más ficharon Sino el que más En el mercado invernal De nuestra liga O sea que al final Pues oye Consiguieron Reencarnar Iba a decir No Reconducir Joder El proyecto Voy a pedir Que ya no sé ni lo que digo Voy a pedir por aquí A la directiva Que me dé Un titulito ¿No? Que amigo Cursito por ahí Nuevo ¿No? Está aprendiendo cursos Todo el mundo Menos nosotros Tío Dicen que no Pero serán tontos Tío No creemos que sea Beneficioso para ti Tío Increíble Chaval Como silencian Ajinado Pues bueno Gabe y Peyton En el equipo de la semana En realidad no creo que les interese A ellos Más bien ¿No? Pues tenemos Continental B Creo que está luego La A y la Pro Pero en realidad Creo que la A sería Para la primera división De Escocia En segunda Creo que vamos bien Con la B La realidad es que Bueno Está bien Sería beneficioso Para ellos Podríamos entrenar mejor Pero bueno 45.000 por aquí Con la economía correcta Pero bueno Se va anotando esas bajadas 9.700 pagarían Por Stirling Ahora el Hertz Viene en medio Media Escocia Por él ¿Eh? Y Genado en el top 3 Menuda silenciada ¿No? Menuda silenciada Tío Increíble ¿Eh? Que Liberin se ha hecho Pleno de victoria Pero que joder Que vamos líderes Bueno por aquí Reunión de Con la afición Y con la directiva Todo bien El ambiente muy bueno Y justo bien ahora Partido contra el Ivernis Post cierre de mercado ¿No? El mercado que se cierra En más derrochador El Falkir Que ha estado 84.000 Más fichajes otra vez Del Livingstone Con 13 Mami Lo del Livingstone Tiene que ser la cohesión Una risa Fichaje destacado Julián Álvarez Se va al Celtic Chaval Libre Experimentado delantero De 33 años La de Jesucristo Chaval Ojo ¿Eh? El perfeccionista argentino Más derrochador El Celtic Gastando casi 10 millones Más fichajes El Air United 21 jugadores Chaval Oh my god Loco Vale y esto Se cierra ya ¿No? Son favoritos Contra el Ivernis A ver si le callamos La boquita Al que le han dado El premio Al mejor del mes Del entrenador Hablamos Advertimos Entreno Tío Tío espabila Dylan hijo Y a este Interacción Hablamos Advertimos Entreno Desarrollo Ya estaría Vale Voy a guardar por cierto Lo del cambio De Scott Y meto por aquí Detalles Bueno Pero de forma física Vamos a darle caña Pero antes vamos a ver Finalmente Qué partidos se van a jugar Este mes Tío Vale Ivernis Claramente hay que jugarlo Desde la Truth Trophy Y luego Sanmirren O Ivernis Sanmirren No por variar Por variar ¿No? Y el Falkirk Me pinta Vale pues Esto es para jugar Vamos a ver Cómo está el equipo En forma Carga ligera Media En forma A ver Los que la tengan En En Media La voy a rotar Voy a meter a Adam Por aquí A ver Es el Ivernis Igual nos da caña ¿Eh? Es en su estadio Y a probar Y al contragolpe Tío Vale McCrurdy Sale Scott Miller Media Abajo Entra por aquí En cubrir Ira En realidad En este once Debería estar jugando Gaby titular Pero bueno Ya de por si lo cambio Y ya Luke por Cameron McCoy El problema es que se va a comer Ahora todos los partidos ¿O qué tío? McMaster Por Andy Hall Este es Stanway De Mesara Por Mike Eason Jimmy Guilty Juega Martin Juega Y Entra por aquí Stirling Y me queda McCoy De extremo Por la derecha Tío Pero aquí es que no tengo otro ¿Eh? Bueno podría jugar Cairn Forbes Que va a ser suplente ahora Así me pinta Vale Y de banquillos Vale Meto por aquí A Sesita Igual Que está En su prime Tío Y vamos a darle Ya duro ¿No? Dos reservas No incluidos I know men Vamos por ello Truth Trophy A ver cómo va la cosa Vamos con todo Stirling deseando Por media Escocia Ignorado Por Ginado Verdad es Lo que hay Al final Ginado Ya sabéis Cómo Cómo se las gasta Lo que tiene Juan Alío El partido Arbitrado por Chris Graham Ahí está el plantel De este Ibernis Con Molotnikov En el centro del campo Harper en la izquierda Bueno la verdad que no conozco a nadie Sinceramente Vamos a darle duro Y a ver qué tal va eso ¿No? A priori voy a empezar Pidiéndoles un poquito más Que sabemos que el Ibernis viene fuerte Y hemos rotado bastantes jugadores Y vamos a ver cómo va eso Stewart en corto Recibe McAllister Este con Stewart Molotnikov Tapón a Peyton Y Skorner Bien ahí Gordon Enorme El portero Ahí la va a tener de nuevo El Ibernis Es Harper Ahora el que la va a colgar Con pierna izquierda El segundo No Fue directamente al primero Pero salió bien Gordon ¿Eh? Poco se habla Seguro En las jugadas de balón parado Bien ahí el chaval Están durillos Esta peña Voy a pedirle más Y tenemos jugada Ahí está la ocasión Para Scott Toca hacia Stirling Recibe el hombro objetivo Otra vez para Scott Jimmy Guilty El nacido aquí en el Edimburgo La centra Y es Forz El que hace el gol Bueno la centra No la centra Stirling A Stirling lo que juega El chaval Si es que lo tengo dicho Chicos No sé por qué no queréis Que lo ponga nunca La verdad es que al final Al final Bueno Jugaba para el Ibernis Ahí van los locales Es Cook El que la va a colgar Pierna derecha La pone al primero Llega Luke Y gol Ay que pena tío Que un poquito ha durado La alegría Bueno animamos Lo que hay Es lo que hay Stevie Stirling 7 con 3 Viene Viene pisando fuerte El chavalillo Bueno un tirito Un gol Ellos 4 y 3 a la puerta 6 ahora Wow Vamos a meter equilibrado Tío Voy a pedirles un poco más De nuevo Y está siendo duro La verdad A la altura De lo que se esperaba Si venía ganándolo todo Por algo será Jimmy Yelty Va a un partido de juego Va y se lesiona Jimmy de verdad Eres un espectáculo Eres Eres lo peor Ahí está Cook Atrás Balón que le llega a Luke Este con Moore Moore hacia la izquierda Para Harper Harper la pone arriba Para un Stewart Que aparece Ahí va el capitán Del Ibernis Controla Y la centra Ahí Mike Eason corta Y escuelo de Hall Para Miller Arriba el pelotazo largo De corta Moore De nuevo envío arriba Que va para un Molotnikov Que remata Peyton Saca la pierna Y fuerza corner Iba a animarle Pero no me da Está duro el Ibernis No sé si es bueno El irnos más arriba Vaya mala suerte Lo de Jimmy Yelty Estaba jugando bien Va y se lesiona el tío Ojo Está por ahí creo que Kylie y Yuri Cada vez que veo un Yuri Me creo que es el que estuvo Nuestro equipo En verdad Probablemente ni sea Peyton el largo arriba Balón que baja Moore Escuero que Tiene ya Sandlas Atrás con Harper Harper la conduce Juega ahora por dentro Para McAllister Toca hacia la banda McAllister Corta Miller Y escuero de Mike Eason Con Hall En banda La pierden Esteward ahora El que ataca por ese lado Dukesur intenta tapar Forbes también Harper ahora con Yuri El 33 para McAllister Recibe Esteward Remate y gol Ufa el palo tío Me voy a poner cauto Y voy a Voy a pedirle más tío Chicos ¿Qué está pasando aquí? Loco Vaya Vaya Sovana Está dando Libernis Estamos ahí aguantando El chaparrón como se puede Pero Vaya primera parte Del demonio Que nos han hecho Tengo miedo De venirme arriba La verdad Muchísimo XG Por parte de Libernis Creo que es partido Para tomárselo con calma La verdad Sin Martin Partido regulero La verdad Manda huevos Que esté mejor El chaval de 15 años Que él Voy a animarles de nuevo Y apuraré los cambios Hasta el 70 Yo creo No ha entrado el ánimo Tío Increíble Se bugueó Vale Cambios ahora A ver Entra Es que no tengo cambio Por aquí Tío Mike Eason Por McMaster Andy Hall Por Stanway Forz no va a entrar Cameron Scott Por Wright No me quedan más cambios Pues ya está Hacemos ahí un poquito De cambios En el centro del campo Para oxigenar al equipo Y que puedan bascular mejor Y tenemos justo jugada Se puede venir En el 78 La tiene Scott Supongo que será Scott ¿Quién tío? Bueno Scott Cameron Supongo ¿No? Qué liazo con los Scott César la pone hacia Martín Recibe sin Martín Remate gol ¡Vamos! ¿Qué dices chaval? Épico como está jugando el equipo ¿Eh? Dios chaval Qué nivel loco Así sí ¿Eh? Así sí tío Voy a pedirles un poquito de calma Seguimos con el cauto Tenemos ahí jugada Es Gordon Payton El que mete un balón largo arriba La baja Moore Cuero que recupera El Spartans McMaster La busca arriba para Sin Martín Que ha hecho El segundo Puede hacer el tercero Remata Martín Tapona Jere Garci El porteo del Ivernis Y se salvan en una clarísima Para la Spartans Ya la juega el propio portero En corto Martín arriba Buscando la espalda De la defensa Ojo que abre increíble La banda izquierda Stiguar la cuelga El salto Gordon Gordon Payton ¿Eh? Está sorprendiéndome La verdad que el alcance aéreo Es bastante malo Por el tema de la altura Y todo el rollo Y que aparte No tiene muchísimo alcance De salto Creo ¿No? Alcance aéreo Nueve A ver ¿Por qué es tan mal? Dentro de KB Es un fichajazo Lo de Payton En portería Que flipas No sé en primera Si extendiéramos Qué tal daría el nivel Pero creo que en segunda Está increíble Ya estaba bien realmente El Blackburn Creo que es el portero Suplente que tenemos ahora Pero es que este tío Había que traerle Miller Recibiendo Scott Miller Ahí avanza el mediocampista La puede acabar Remate Y al palo Qué lástima Ese balón que lo rebaña César Pero directamente la pierde Ahora recupera Scott Juega que acaba Nos hemos venido arriba al final 10 ocasiones a 12 Se nota que Que el fondo de armario En nuestro caso Va mejor Por las rotaciones Que estamos haciendo Yo creo Algo que veíamos Al revés normalmente ¿No? En los partidos Que en las segundas partes Siempre la CPU Terminaba de sacar Más ventaja Y estamos yendo A parecer cara a nosotros Los que terminamos Los partidos de mejor manera ¿No? Una lástima ahí Que no había penalti Sobre César Balón arriba para Sandy Lanz Sandy Lanz Tapado de cerca Ahí recula Y atrás hacia Martin De nuevo la bola Que le vuelve a ir al 7 Del conjunto de Divernis Centro para Jones Que sale del área La pone atrás hacia Moore Ay Dios mío Esta jugada muy rara Estamos a uno del final Miller corta Y escuero para Stanway Puede ser la última del partido Avanzando metros Con la bola a Stanway Vaya regalito Le da ahí a Al Ibernis Podía haberla aguantado Pero bueno Balón arriba Directo a Payton Dios Se acaba esto ya Por Dios Gordon Payton Ah directamente Y penaltis Vale pues nada Les decimos que Confío en ellos Sabéis que esta copa En realidad es la que Menos interesa Pero bueno Si pasamos Pues oye Eso que nos llevamos Avanzamos Y a ver que se nos viene por aquí Vamos al lío A ver que tal Ahora juego mejor Contra a Al Ibernis Pero en casa Ganamos Vamos A ver lo de Jimmy Guilty Si es grave o no 3-4 semanas Bueno Bueno a ver No está mal Ya os digo Lo de haber pasado de ronda Y tal Ya os digo Es una copa Que en realidad Tampoco es ni fun ni fa Pero bueno Supongo que Si se gana Pues no está mal Saltamos el sorteo Y nos toca por ahí ¿Qué equipo? El Gretna FC 2008 Ha habido mala suerte Nos tocar a Al Ibernis En la primera ronda Y encima fuera de casa Nos ha tocado ahora Un rival que ni siquiera Tira liga O sea que bueno Ni tan mal Y ahora jugamos Contra el propio Ibernis Demostrando Ginadou Quien debería haber sido El premio al mejor del mes No el del Ibernis Sino el propio Ginadou Pero bueno A ver si les ganamos Dos veces el mismo mes Y hacemos que tiemblen Las casas de apuestas Por aquí todo parece Que está bien Vale Ok Bien por ahí también Vale Un cambio que quería hacer Y se me iba olvidando Aquí está bien Pero cambiando Al otro once Y poniendo por aquí La segunda Te voy a quitar A Adam Martin Y meter por ahí a Gaby Ahí está Y esto Gestión Guardarlo como Segunda Que ya no es segunda Pero bueno Se quedó con ese nombre Y ya estaría Vale por cierto ¿Cómo está la familiaridad? No está mal No está mal Para ser La que menos usamos Y aquí en principal Pues ahí veis como va Fluyendo a tope Vale pues avanzamos Estoy pidiendo yo el gustillo Al cambio de las tácticas Al tema de ir rotando Se está notando Se está notando Chicos El Spartans por aquí favorito Ok Todo bien Semana de entrenamiento En revisión Venga pues elogiamos Critico a Mark Ferry Duxury Interacción Hablamos Advertimos Entreno Venga Duxury tío Dame más nivel Que sé que puedes tío Hablamos Advertimos Entrenamiento Se me raya Dilan Ojo cuidado Vale pues seguimos Dilan está Está rayado Por lo del tema De que se quería pirar Y yo creo que eso es lo que está Afectándole en cierta medida Sigue rayado Quiere irse a un equipo Una división mejor Descontento por no haber conseguido Llegar a playoffs Y quiere jugar más partidos Como titular Pero bueno Dentro de lo que cabe Todo lo demás está bastante bien Vale hemos dicho Que este vamos a simular Le vamos a jugar contra El Falkirk Y el Sammirren Para no repetir Ibernis dos veces En este mismo episodio Y seguido Partido en casa Partido como titulares Si o si No voy a tocar nada La verdad Voy igual a Scott Interacción Hablar Advertir No le puedo criticar El estado de forma Porque no ha jugado suficiente Bueno pues vamos a darle A ver la simulación Que tal Creo que estaban todos bien No he revisado el cansancio Se me ha ido Confío en que estuvieran bien 1-3 nos ganan Y Scott se lesiona Buah vaya mierda Se lesiona 3 meses Bueno 2 con el especialista F Scott siempre saludaba Pues nada Hasta luego Scott Que te vaya bonito crack Noticias por aquí Miller muy bien Bueno pues vuelve Forbes Vuelve Forbes Para alegría de algunos Y me voy a llevar por aquí Jimmy Guilty también está lesionado Me voy a llevar Pues no sé Me voy a llevar a punta por el centro Adam Brooks igual Nada me voy a llevar a Andy Andy el tirón Voy a guardar esto Como la principal Vale Y vamos a avanzar Que se viene ahora Que se viene Que se viene Que se viene El Falkirk No se viene ahora Si Vamos al día A ver que tal Era Falkirk Y Sam Mirren Vale Por aquí Esto lo organizamos 5 Juárez Ahí con la Con la selección Del filial Creo Ok Y aquí ¿Quién me viene? Spartans favorito Elogio por aquí Andy Hall Critico de nuevo a Marc Y Para adelante que vamos Vamos para allá A ver si al Falkirk Conseguimos ganarle Igualmente está siendo Muy buena la temporada La verdad La arranca ha sido brutal Iliam Sneddon Mira paso de ti Ya no Es del filial No tienes No tienes poder Para quejarte Tío Para vida Vale a ver como está esto Carga media Este me da igual Carga ligera Carga ligera En forma Ligera en forma Ligera en forma Ligera en forma Media en forma Vamos a cambiar a McMaster Por Stanway Vale esto está bien Bien Vamos a meter por aquí De avanzado A Brooks Y que entre también Buchan Por aquí Aunque jugamos Contra el Falkirk Tío Ay mierda Quería el contragolpe Aquí Vale cambio Vamos a poner La segunda Y gestiona de nuevo McCoy es tocado Por ahí entraría Forbes Por Jimmy Guilty A la izquierda Mike Eason No me queda otra Y aquí meto a Adam Brooks Por ejemplo Y ahora revisamos A ver como está esto Vale McMaster Por Andy Hall Mike Eason viene cansado Pero Es que no me queda otra Tío Aquí meto a Stevie Y aquí meto a A Buchan No me queda otra Que ir así yo creo Vale Buchan Le puedo criticar Vale Está de forma Ahí está Y lo demás Está todo muy bien Pues venga Vamos a darle caña Vamos a ese partido Y a ver como va la historia Y algo de Edimburgo Los favoritismos De Ginadou Forbes y Stirling No Stirling ahí está No lo ves No ves si es que De verdad Este diario de mierda Se queja Intenta Intenta buscar Pues la manera de comer Al final Hay que entenderles Que pasan por una época Complicada el periodismo Bueno Vamos a intentar Pegles un poquito más Desde el principio Es un partido difícil este Pero se puede A ver que tal Aquí en el Falkirk Stadium Procedo aquí a animarles Un poquito Vale Un disparo por ahí No está mal Mucha posición para ellos Sin más Venga Tenemos jugada Hamilton arriba A ver si la gana Smith Ahí está Juega para Forbes Recibe Stangway No Corta Campbell Cuero para el Falkirk Balón en profundidad La gana Gordon Remate Fuera Corta Peyton Vamos a pedirles un poquito más Va Y eso que estamos en cauto Nos han pillado una jugada El contragolpe Que no tiene ningún tipo de sentido Creo que ha sido más bien Por error defensivo Que otra cosa Esta jugada no deberían de pillarnos Cambia al primero Gibby la saca Balón que le va Dallas Dallas atrás a la Gordon Remate y gol Bueno pues ya está Gol de balón parado Qué mierda Creo que lo mismo ocurrió En el último partido Jugamos contra ellos Es que no recuerdo Si hemos jugado ya un partido Contra ellos No creo tan pronto O pudo ser en el partido De la vía play cap Puede ser Donde perdimos por uno Creo que sí Fue ahí Que jugamos en su estadio También Y perdimos por uno Y gol que fue De balón parado Pero de rebote de balón parado O sea fue de saque esquina Que rebotó Y la metió Uno de los que estaba Ahí a bocajarro Bueno vaya patadita Eso no es de amarilla Jefe Está pasando tío O sea bueno Es la réplica Al partido ese Bueno es lo que hay Voy a meter equilibrado Y es Ryder El que la cuela Del segundo palo Es mi de arriba Que cojones Ofensivo tío A la mierda Vamos para arriba ya tío Porque no quiero que pase Lo mismo que pasó En el partido de copa A ver si por lo menos Saco en claro algo De ese partido Y nos echamos más Hacia delante Un poquito antes Para aprovecharlo ¿No? Quiero que nuestra segunda parte Va a ser mejor Que la suya Así que bueno Vamos a criticar Por aquí un poquillo Y a ver si Steady aparece ¿No? Meto muy ofensivo A la mierda Voy a pedirle más Y con todo tío Que se nos va el Falkirk ¿Eh? Como no empatemos O ganemos Falkirk que viene Viene con muchas ganas Vale cambios Sale Mike Eason Por César Que es el que venía Cansado de inicio Forbes está con la amarilla Pero no tengo cambio Para él Tengo a Scott motivado Voy a meter A Scott por Por Miller Y Centrado Ira Está jugando fatal Dilan Vamos a meter a Ira Por ahí Aunque entra motivado También Adam Vamos a meter a Adam Ahí De pareja de centrales Que creo que lo ideal Sería en este caso Cambiarles así ¿No? Juegan mejor así Pues ya está Venga tenemos jugada El saque de banda Para ellos Hamilton Que la tiene ahí En la banda Juega hacia Skulion De nuevo la bola De Hamilton Recibe Juega por dentro Hacia O'Neal Que remata Y al palo A ver si contragolpe Y está Stevie Stirling La juega arriba Directamente Se la quita de medio Obvio Claro Animamos ahí un poquillo Se echa de menos Y vamos a animarles Y vamos a animarles A ver qué tal Vaya gol de Stevie ¿No? Bueno Partido igualadísimo Hoy ya se han metido Un gol de balón parado En otros igual Hanan arriba Para Bailey Recibe Gordon Se abre la banda izquierda Ahí la aguanta Juega por dentro Heinan de nuevo Se la tira larga Ahí está el 5 Juega hacia Bailey Dentro Acaba esto Bueno a ver Es un empate Que no está nada mal Lo deja todo muy pegado Livernis aprovecha Y se pone líder Pero estamos a uno de ellos ¿No? Voy a decirles que estoy orgulloso De lo que han hecho Hemos mejorado Lo que se hizo en la copa Al menos nos rascamos un empate En un campo muy difícil Como es el del Falkir Que es de los equipos Más potentes de la temporada Y encima Como digo En su estado Y todo el rollo Así que bueno Problema con Brooks Otra vez Pero Brooks Tío Pero por qué no te piras Ya crack Alan por aquí El Samirren No veas cómo va el nene El nene Stevie ¿Cómo va? Vale por aquí Juegos del Spartan Stevie en el equipo de la semana Que dice Por aquí todo bien Sigue la Vía play cap Que nos tienen que dar más pasta Nos han dado 43.000 ya Nos tienen que dar más Cuando se termine la copa Que aún no ha terminado ¿No? Cinco semanas Para Lewis Que se fractura Y el brazo creo que era Avanzamos Que viene por ahí Ese Samirren Les ponen a ellos Como favoritos Aunque os jugamos en casa Nosotros Macruri Hablamos Advertimos Entreno Evolución Ok Y Adam Martin Lo mismo Vale avanzamos Si nos podemos poner líderes hoy Estaré bien Bueno ya hemos estado líderes Pero acabar líderes ¿No? Spartan Samirren Jimmy Guilty se recupera Genial Y vamos con el estilo Convocado con Escocia Pero primer nivel ¿Eh? Nah Gordon va volando Bueno pues juega Will Que no juega desde el año pasado Stevie también se va con la selección Stevie con la sub-19 de Escocia Bueno gracias por robarme A todos los jugadores Gracias Gracias Me va a llevar por aquí A Adam Brooks Vale Y de cara al partido Ligero Ligera Media en forma Vale Gaby por Adam Igual Adam está igual ¿No? Pero nada Ligera Perfecto Media Voy a dejar a Dylan No voy a rotar los dos Tío Luke por Cameron Macruri Fua Macruri debe de jugar Es un partido difícil este ¿Eh? El Samirren como iba todo esto Cuarto Tío Este partido tengo que Tengo que apurar alguno que otro ¿Eh? Carga ligera Ligera y en forma Media Sesitar por Adam Brooks Es que quiero que juegues Sesitar también Hay un par de jugadores que van a jugar Tío Es lo que hay Estilo positivo y a campeonar Chicos Vamos a por ello Es el Samirren En otras situaciones no lo haría Pero en este partido Hay un par de jugadores Que tienen que tragar y jugar No queda otra Chicos Bueno son tres ¿Eh? Son Dylan César Y en el ¿Y dónde estaba el otro? En el centro del campo Creo que era Macruri ¿No? Son los tres que Que vienen un poquito cansados Vamos a ver qué tal ¿No? Va a dar atrás para Lawal Este con McIntyre Corta bien ahí sin Martin Y es cuero de Fox Para Janko Recibe de nuevo Martin Lo que hacía Scott Es que este partido El que meta el primero Va a ganar el partido seguro ¿Eh? Balón por dentro Errado ahí la entrega Woods que se la llevaba Macruri recupera Grande Macruri ¿Eh? Sesitar ahora que se hace el lío Pero consigue volver otra vez A recuperarla Balón a la derecha Para Dukesbury Ahí ataca el 2 Más del de la cintita La centra del segundo Puede llegar Martin La saca McIntyre El cuero que lo va a ganar Scott Cameron Scott Que consigue Entrar la centra Pero Linsley La saca Y es cuero que baja ahora Dylan Smith McMaster ahora Para Dukesbury Ahí está de nuevo el diestro Más del 2 Del Spartans Atrás hacia Macruri Recibe Fox Arriba Ojo que está ahí Paul Kirk ¿Eh? En la portería El Sam Mirren Sam Mirren Que fue a quien le metimos 5 en la pretemporada ¿Eh? Ojo Martin Que queda atendido El trono de juego Parece que se levanta Sin problema ¿Eh? ¿Qué pasa Watson? Muy buenas Pedazo arriba largo La gana Dukesbury Es cuero que le va A Kieran Forbes Ahí está el Seed atacando Juega para Fox Fox que penetra Más del organizador Llega hasta el final Línea de fondo Balón atrás para Macruri Remate y al travesaño Tío Dios Ahí sufrí lo peor Que me pasaba en FN Me tocó un descenso De ese juego Un descanso de ese juego Me tomaría un descanso ¿Pero qué te ha pasado, tío? Qué malos llancos Con el balón en los pies Madre mía, ¿eh? De verdad Lo hay que leer, ¿eh? César la cuelga La saca Smith O sea, es que A más de uno Le haría falta Que el Spartans Pillara un patrocinio Con alguna multióptica O algo, ¿no? Porque telita, ¿no? Fox para Forbes Ahí la juega otra vez Para el peruano Va con todo Janko atrás a Dukesbury Este para McMaster Recibe Fox La pone a Sesita Callando bocas Ah, de verdad Qué robar Qué robar, tío Por favor Que arreglen esto De que el árbitro Se vaya para adelante Cuando hay un fuera de juego, ¿eh? Es que está feo, ¿no? Smith arriba La saca Vamos a pedirle más, tío Venga, va, chavales Espabilen, ¿eh? No bajen los brazos ahora, tío Hay que seguir ahí peleando, ¿eh? Cómo cambian los partidos Cuando ya es oficial Y no en la copa esa del principio, ¿eh? Ferguson que la pone al primero Scott la cabecea Balón que baja Graham Remate que Tapona a Dukesbury Era corner Que se pierde, parece, ¿no? Están ganando de ellos La posesión y todo, de hecho, ¿eh? Me meto el ofensivo, tío Me animo Ya que están ganando la posesión Vamos a ir un poco más directos nosotros A ver qué tal Flipas el San Mirren En este partido Va, que creo que si ganamos Podríamos ponernos líderes, tío Ahora ganamos nosotros la posesión A ver la segunda parte Qué tal, tío Voy a criticarles A decirles que no estoy nada contento Y que espabilen en la segunda parte A ver cómo va eso Me voy a pedirles más Tenemos jugada Tres meses ganando todo Y después de fuera de la temporada Antes, sin ganar nada Solo empates y derrotas A ver si tiene que ver Con el tema del cansancio César arriba Que la gana Más del peruano La pone a Martín ¡Oh, Dios mío! ¡Martín de mi vida! ¿Qué ha hecho, tío? La ha mandado fuera, tío ¿Será malo? ¿Será malo? El tío Por Dios Forbes arriba, larga Corta Allen La gana Lindsay Y no La gana McCrulley La juega hacia Forbes Penetra el 7 Más de Forbes Que puede acabar jugada La pone a Martín ¡Gol! Anulado, tío ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! Va a entrar Brooks por aquí Vale, McCrulley por Stanway Dylan era el otro Vamos a meter por ahí a Gaby Y... Fox está con Amarilla Igual meto Nada, me quedo así, ¿eh? Si es con 4 de Cameron, ¿eh? Que espabile Cameron, por favor Venga, vuelvo a animarles Y... Me vengo muy ofensivo Esta gente se ha cerrado seguro, ¿eh? Voy a cambiar a Martín por... Por Buchan Que está ultra mal Y este está frustrado Vamos a meter por ahí a Scott Miller No 6'6 de Fox Puedo meter a Mike Eason ahí A ver qué tal lo hace, ¿eh? Vamos a por ello, gente Con todo Todos los cambios hechos Ya en el 71 La tiene Kieran Forbes El 7 atrás para Duke Zuri Un Forbes que vuelvo otra vez A disfrutar de la titularidad No tanto por mérito Sino más bien por la lesión De larga duración Sobre nuestro querido amigo Scott, ¿no? Woods la rechaza La gana Stanway Remate arriba Venga, va, hombre Por Dios Se puede equipo Dame una más, tío Dame una más Guadán contra, tío Smith arriba Balón a Ferguson Corta a Mike Eason La tiene Craig Buchan Recién entrado Está fresco el tío Ahí va el ariete Avanzando con la pelota Por la derecha Atrás a Duke Zuri El lateral La juega hacia Forbes Por dentro a Mike Eason Mike Eason que la esconde Y prefiere ahora Aguantar y abrir Hacia Scott En la izquierda Centro A la olla Que rechaza El Sanmirre La pilla Brooks La vuelve a colgar al segundo palo Buchan La saca Lindsay Madre mía, qué locura de partido Scott la vuelve a centrar el segundo La vuelven a sacar Es Alan Brooks La chilena arriba Alan Brooks Te coge y te reviento ¿Cómo que chilenas, tío? ¿Quieres espabilar? No ha metido una chilena en tu vida ¿Quieres centrarte, amigo? 18 tiros, tío Lo vamos a perder En serio, tío A ver, voy a poner por aquí Que encaren Y el ritmo más rápido Va Saque esquina El 87 Skoda el primero ¡Vamos! ¡Pol! ¡Toma esta, crack! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chaquetero! ¡Vamos! Venga, equilibrado ahora Y les pido Yo voy a pedirles un poco de calma Hay jugada ahí, eh Venga, ya No me jodas, tío No me jodas, no me jodas, eh No me jodas, eh Recién metido no van a meter ellos, tío Tumulti para Archer Y gol ¡Venga ya, tío! ¡Qué asco esto, no, tío! Literal 89 minutos Para meter un gol 19 tiros, tío Viene ellos Un rebote de mierda Y gol Venga ya, hombre Cuéntame más, tío ¡Qué robazo en este partido, tío! ¡Qué robazo, tío! ¡Qué robazo, tío! Bueno, es lo que hay Deberíamos haber ganado Pero la vida, ¿no? Nos quedamos a uno del Ivernis Le quieren meter chicha aquí A la historia esta Encima en casa, tío La verdad, eh Cuando hemos Le hemos meado en la boca Aquí a esta gente Pero bueno Es lo que hay que aceptarlo, ¿no? Es Nedon, tío Eres muy pesado, chicos Bueno, gente Lo que sigue por aquí Vamos a ir parando en el día Ya sabéis, hoy una horita Porque no se ha llegado A cumplir el objetivo de X Ya sabéis Si queréis, horita y media Supportad siempre a diario El contenido En el tuit diario Y tendremos hora y media Como de costumbre Hemos ido teniendo, ¿no? Dejamos bien la temporada por ahora Hemos llegado lejos De la vía play Cumpliendo el objetivo Aunque ya hemos caído En el Atrus Trophy Seguimos vivos Donde el próximo mes Jugaremos contra el Napoli Tremendo Napoli Sin liga De Escocia Y seguimos en la liga Donde la verdad Que estamos rindiendo Un tremendo nivel Sinceramente Veremos a ver Cómo continúa la historia Cómo respetar las lesiones Y lo he dicho Like, comentarios Y me distra También he soportado mucho el contenido Nos vemos la próxima ¡Chao!